¡De frente! ¿De lado? ¡Pasa rápido! ¡Adelante! ¡Déjame en paz! ¿Qué es este número? ¡No me gusta! ¡Este es mejor! Señor Steve, esta es nuestra mejor celda. ¡Quítame esto! ¡Lo siento, me olvidé! ¿Por qué está tan oscuro? ¡Oh! ¡Luces! ¡Eso está mejor! ¡Ah! ¡Por último! ¡Tendré que encerrarte! ¡No es nada personal! ¡Lo siento! ¡Oh no! ¡Rompí la cadena! ¿Qué haré? ¡Toma la mía! ¡Es más fuerte que la tuya! ¡Gracias! ¡Me salvaste! ¡Aquí está tu celda! ¿Dónde está la llave? ¡Está bien! ¡Puedo entrar por allí! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¡Tengo hambre! ¡Camarero! ¡Aquí tienes, señor! ¡La sopa de nuestro chef! ¡Disfrútela! ¡Se ve rica! ¡Me encantaría tomar un poco de sopa! ¡Camarero! ¡Hay una mosca en mi sopa! ¡Es solo un malentendido! ¡Cómetela entonces! ¡Toma! ¡Y toma otra! ¡Está rica! ¡Lo siento mucho! ¡Esta mosca es molesta! ¡Oh, genial! ¡Hora de la cena! ¡Bam! ¡Te tengo! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No quería lastimar a tu bebé! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy aburrido! ¡Guardia! ¡Música! ¡Soy el mejor artista del mundo! ¡Estoy aquí para entretenerte! ¿Dónde está mi partitura? ¡Esto es tan relajante! ¡Estoy a punto de quedarme dormida! ¡Lo siento! ¡Me está dando sueño! ¡Penny, por favor, espera! ¡Necesito algo! ¡Te pagaré! ¿Quieres? ¡Está bien! ¡Manos a la obra! Un poco de yeso y algo de creatividad Ahora tengo maquillaje de panda ¿Lo trajiste? ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Ayuden a un panda hambriento! ¡Es un panda! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Genial! ¡Esta fruta me durará una semana! Las noticias son aburridas ¿Qué hay aquí? ¡Guau! ¡No puede ser! ¿Mi prisionero? ¿En la portada de Forbes? ¿Qué? ¿La batería se agotó? ¡Mal momento! ¡Guardia! ¡Estoy aquí! ¿Tu chaqueta? ¿Un poco de té? ¡Mi teléfono murió! ¡Necesito cargarlo! ¡Un momento! ¡Sosten esto! ¡Esta es la nueva teaser! ¡Dame tu teléfono! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Eso fue creativo! ¡Quédate con el té! ¡Yo me quedo con la chaqueta! ¡Paquete para ti! ¡Oh, vaya! ¡Gracias! ¡Lo estaba esperando! ¿Quién necesita este papel? ¡Aquí está! ¡Mi delicioso cupcake! ¡Esto es el cielo! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Había una llave escondida en el cupcake! ¡No puede ser! ¡Devuélveme esa llave! ¡Qué llave! ¡No tengo nada! Bueno, tú lo pediste. ¡Ah! ¡No lo hagas! ¡Para! ¡Para! ¡Sí! ¡Me encantan las fiestas! ¿Qué es ese ruido? Iré a ver. ¡Wow! ¡Una fiesta! ¡Vamos a divertirnos! ¿Tienes invitación? ¿Por qué? ¡No es justo! ¡Soy el guardia aquí! ¡Otra vez será, Penny! ¿Qué puedo hacer? ¡Estoy tan aburrido! ¡Una cucaracha! ¿Y una araña? ¡No estoy solo! ¡Vamos, chicos! ¡Todos juntos! ¿Recuerden lo que les ensañé? ¡Sí! ¡Gran trabajo! ¡Se ve cómoda! ¿Estás listo? ¡Podemos irnos! ¡Vaya! ¿A dónde van? ¡De compras! ¡Vuelvo pronto! ¡Adiós! ¡Se fueron! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Estoy cavando un túnel para escapar! ¡Me gustan estos dulces! ¡Quizás con sabor a plátano! ¡No! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Solo tengo que elegir el lugar correcto! ¡Y luego dijo que yo era demasiado buena para él! ¿Puedes creerlo? ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Sí, señor! ¡Vamos, cuchara! ¡Eres todo lo que tengo! ¡Tenemos que darnos prisa! ¿Me queda bien este bolso? ¡No! ¿Este? ¡Tampoco! ¿Por qué se demora tanto? ¡Vámonos! ¡Solo quiero probarme esto! ¡Eres tan quisquilloso! ¡Un poco más! ¡Estoy casi allí! ¡La libertad está tan cerca! Creo que deberíamos comprar más papel higiénico. ¡Está bien! ¡Y galletas! ¡Vamos a comprobarlo mientras no haya cola! ¡Vaya! ¡Gran servicio! ¡Casi estoy afuera! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El olor de la libertad! ¡Oh, no! ¡Cometí un gran error! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Un diamante rosa! ¡Soy un rapero con diamantes! ¡Empecemos nuestro show de Barman's Beep! ¡Sólo los ingredientes de la mejor calidad y las bebidas más raras! ¡Nunca antes has bebido algo así! ¿Qué? ¡No voy a beber eso! ¡Lo prepararé yo mismo! ¡Este es un verdadero cóctel! ¡Ya nadie aprecia el arte! ¡Me voy! ¡Buena suerte! ¡Usaré esto de sorbete! ¡Agua! ¡Por favor! ¡Me muero de sed! ¿Por qué a mí? ¡Ups! ¡Creo que encontré una tubería! ¡Oh, vaya! ¡Agua! ¡Esto es increíble! ¡Ahora solo necesito cerrarla! ¡Oh, como sea! ¡El golf es un deporte duro! ¡Perdí! ¡Necesito otro palo de golf! ¡Perdí de nuevo! ¡Guardia! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Semi-asistente! ¿Qué hago? Solo ten este cubo y coge las bolas. ¡Lo tienes! ¡Guau! ¿Entonces así es como funciona el golf? ¡Sí! ¡Sí! ¡Con los ojos cerrados! ¡Yesss! ¡Soy tan talentoso! ¡Está tan sucio aquí! ¡Tantas telarañas! ¡Limpiaré yo mismo! ¡Limpiaré esto! ¡Y esto! ¡No más telarañas en mi celda! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Usaré esto como una pelota de ejercicios! ¡No me gusta esto! ¡Solo entra ahí! ¿Listo? ¡No! ¡No lo hagas! ¡No estoy listo! ¡Oye! ¡Deja de salpicar! ¡Déjame tomar mi baño en paz! ¿En serio? ¿Te gustó nuestro nuevo video? Comenta a continuación y dinos quién te gustó más. ¿El rico Steve? ¿El pobre Alex? ¿O Penny la guardia? Además, suscríbete a nuestro canal. Ponle me gusta a este video. Y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de WooHoo War Motion. ¡Suscríbete al canal!